hola hola bienvenidos a su canal Angie en Brandon Kitchen el día de hoy estaré haciendo una gelatina del día de San Patricio del día de Patrick's Day y miren para los ingredientes vamos a ocupar aquí yo puse dos sobres de gelatina de agua yo ya me adelanté miren y son dos sobres de gelatina Gary cada sobre lo disolví en tres tazas de agua miren yo fui a la tienda de de dólar bueno ya no es de un dólar ya es 1.25 y compré estas estas ollitas miren estas ollitas las voy a estar llenando con la gelatina que vamos a preparar vamos a ocupar un tercio de agua para disolver nuestra grenetina de grenetina voy a utilizar un cuarto de taza de grenetina miren una barra de queso crema una lata de leche clavel y otra de una lechera yo voy a estar haciendo esta gelatina de mosaico pero en la parte de arriba le voy a poner este transfer miren este transfer está al revés recuerden que es una gelatina pintada y cuando ya vamos a pintar nuestra gelatina la tenemos que poner así miren para que se vean las letras bien este es un transfer con con tinta comestible y pues ahí le puse unos trébol para ponérselo a la a la orilla de nuestra gelatina esta gelatina la estaré haciendo en un molde número 8 y pues vamos a empezar por poner en cuadritos nuestra gelatina vamos a hidratar también nuestra grenetina miren ahí ya puse mi tercio de taza de agua ahora lo que voy a hacer es que le voy a incorporar la grenetina en forma de lluvia y esto vamos a esperar a que se haga una tipo esponjita miren ahí está y mientras vamos a poner nuestra gelatina en cuadritos miren chicas ahí yo ya engrase mi molde yo creo que ustedes vean que yo solamente le pongo un poquito de aceite y con una toallita limpio el molde eso es todo para que nuestra gelatina quede bien pues miren aquí también yo ya la ve las hollitas estas yo ya las seque estas no las vamos a engrasar porque estas yo se las voy a regalar a mis amigas y se las van a comer con cuchara entonces no tenemos que engrasarlas solamente bien lavadas y aquí voy a empezar a picar mi gelatina en cuadro aquí ustedes lo pueden hacer de tamaño que ustedes quieran no tampoco muy grandes ni tampoco tan chiquitos hay más o menos que ustedes vean esta gelatina queda muy rica con este con este sabor del queso que también queda en cuadros ya si ustedes le quieren poner darle otra cortadita aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar a llenar mis ollitas aquí ya las tengo miren y aquí si vamos a poner que darle otra cortadita a las gelatinas para que para que entren en la ollita tengo mis manos bien lavadas y estas ollitas las vamos a llenar con la gelatina de queso filadelfia que vamos a hacer ahorita y ya terminé de llenar mis ollitas ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el resto de la gelatina en el molde size 8 pulgadas si ustedes se lo quieren poner toda está bien y si no pues pueden ponerle la mitad y la otra mitad la pueden usar para la decoración como ustedes quieran aquí yo solamente les estoy dando una idea para que hagan una gelatina bonita para el día de san patricio está muy grande miren yo voy a dejar unas poquitas ahí para que no esté tan bien voy a dejar esta y ahora lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a poner en el horno de microondas y ahora vamos a ponerle el queso crema en lo que está hidratando mi grenetina vamos a lanzarle con esto miren ahí mi grenetina ahí está lista y ahora lo que voy a hacer es que la voy a empezar a licuar primero y con la licuadora prendida voy a ponérsela ahí a nuestro líquido miren ahí ya terminé de licuar entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a llenar mis ollitas no las voy a llenar hasta arriba les voy a dejar un poquito de espacio porque para la decoración le vamos a poner la cucharita y le vamos a poner una moneda y el resto se lo vamos a poner a en caso de que se le lleguen a manchar así nada más las limpian con una con un trapito una toallita antes de que se seque para que no se vea fea nuestras ollitas miren ahora lo que voy a hacer es que voy a a ponerle el resto miren aquí en la gelatina de limón la vamos a dejar refrigerando de 3 a 4 horas para que esté bien bien firme firme nuestra gelatina ahí está y ya nada más le podemos acomodar aquí los los cubitos de hielo digo de gelatina miren esto va a ser la parte de abajo y la vamos a llevar a refrigerar miren ahí están y vamos a llevar a refrigerar de 3 a 4 horas para que esté bien firme y nos ayude esto a poder pintar nuestra gelatina con el transfer pero igual si ustedes no tienen transfer no se preocupen no es de como que lo necesiten a fuerza el caso es de que sea algo como de San Patricio y ustedes saben que San Patricio ocupaba las ollitas estas para el tesoro a refrigerar esta rica y deliciosa gelatina miren aquí está nuestra gelatina ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a desmoldar miren miren así es como quedó nuestra gelatina ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintarle vamos a pintarla miren y no se va a notar mucho porque tiene cuadros verdes pero yo la quise hacer así miren yo la quise hacer así entonces vamos a empezar a pintar yo hice mi transfer size 8 igual que mi molde ahí ya pegué miren solita está humedeciéndose ya nada más le pasan su manita y vamos a esperar a que pinte un poquito miren ahora lo que voy a hacer en lo que se está pintando nuestra gelatina voy a ponerle unas cucharitas minis miren estas son para la ollita aquí está y como les dije estas las voy a regalar yo se me hacen bonitas entonces pues solamente quería compartirles este video vamos a empezar a quitar nuestro transfer y miren no se pintó mucho porque como tiene mosaicos entonces no no se pintó mucho pero si se le ve el arco iris ahí miren y es una gelatina loca ahí se le ve un arco iris un arco iris un trébol miren miren así fue como quedó la gelatina ahí yo ya decoré mis mis ollitas miren ahí le puse una moneda de chocolate y pues así es como queda esta gelatina del día de San Patricio pues les doy las gracias espero que se sigan suscribiendo que sigan compartiendo mi canal para que así me puedan ayudar a que más gente vea mis videos les doy sinceramente las gracias que Dios me los bendiga y me los guarde grandemente en salud en toda su familia nos vemos en el próximo video adiós gracias Gracias por ver el video.